Vaya accidente protagonizó una mujer de la tercera edad esta mañana y es que confundió los pedales al estacionarse. Tiene 60 años y cayó en su camioneta desde un segundo piso en un estacionamiento en Zapopan. Esta es la crónica. Una mujer de aproximadamente 60 años sobrevivió tras caer en su vehículo desde una altura de dos pisos dentro del estacionamiento de un club deportivo en Chapalita, en Zapopan. El accidente ocurrió cuando la conductora que manejaba una camioneta blanca de reciente modelo perdió el control del vehículo mientras realizaba una maniobra en reversa. Presuntamente la mujer confundió los pedales mientras intentaba estacionarse en el segundo nivel del estacionamiento. Sin embargo, salió proyectada contra el muro de contención. La camioneta cayó al vacío generando un estruendo que atrajo a decenas de curiosos. A pesar de lo aparatoso del accidente y los graves daños al vehículo, la mujer sobrevivió al incidente. La conductora sufrió algunos golpes y fue atendida inicialmente por personal médico del club. Más tarde, paramédicos de SAMU llegaron al lugar para trasladarla al hospital más cercano, donde fue valorada para descartar lesiones graves. Por su parte, la aseguradora del vehículo acudió al lugar para gestionar los daños materiales ocasionados por el accidente. Informó para imagen Alberto Mariscal.